Bueno, ¿qué pasa mi chavalería? Este es un vídeo totalmente improvisado, por si alguien todavía no lo conoce, este es mi canal secundario, mi canal principal es Javi Oliveira y acabo de terminar un directo, ya lo sabéis, los que habéis estado conmigo en el live, y justo iba a apagar el ordenador, ya estaba terminando, había subido los extractos cuando de repente me ha salido ahí en la esquina una notificación de que recibí un email que se titulaba Salseo entre Ariad y David Atuel, ¿vale? He abierto el email, me creía que era un clickbait total, pero me llegan 5 clips que pertenecen a TikToks de hoy, tanto de Ariad, como de su madre, como de David Atuel Al parecer, según se cuentan en estos TikToks, he estado informándome, bueno informándome, he estado buscando información a ver si encontraba algo por Twitter o por alguna parte y no hay muchas, ¿vale? Tampoco son horas ya de llamar a nadie, mañana intentaré enterarme de algo, a ver qué hay detrás de esto y al parecer ha habido un confrontamiento entre la madre de Dallas y David Atuel, en el cual han llegado a las manos Flipante, ¿vale? La madre de Dallas está poniendo unos TikToks que ahora vamos a ver, en los que da a entender que David le ha dicho cosas feas sobre Dallas Ya me imagino las típicas cosas que le habrá dicho, ¿no? Y que llegaron a las manos y que la madre de Dallas va a poner una denuncia y luego la otra ha respondido diciendo que ella también va a denunciar y que le va a sacar 10.000 euros, o sea, David allá en los TikToks ha dado por hecho que vaya preparando los 10.000 euros Y flipándome a ello, flipándome a ello, yo no sé, yo no sé qué habrá detrás de esto, qué es lo que ha pasado, cuándo se han visto y por qué La cosa es que yo creía que se llevaban bien porque hasta donde había visto, pues incluso había visto a Ariadne en algún momento hacer un live junto con David en Instagram, las dos, ¿vale? Las he visto hacer un directo juntas en una ocasión Y me creía que habría buen rollo, pero no sé, habrán coincidido en algún sitio y se han cruzado estas palabras y esta movida Vamos a ver los clics que me han mandado Bueno chicos, yo quiero decir algo sobre esto y la verdad es que no quiero meterme en el rollo que tienen mi madre y la David A mí no me gustan nada las polémicas, yo no quiero saber nada del tema Así que si tenéis alguna pregunta, preguntárselo a la David y preguntárselo a mi madre, ¿ok? Que os dejo el TikTok aquí abajo Yo de verdad no quiero saber nada del tema Y dejarme en paz, ¿ok? No quiero saber nada, ¿ok? Flipando Os informo que acabo de ver los TikTok que acaba de colgar la drama Queen de la David ¿Fue por lo de tu hijo? Le ponen ahí, entonces no sé si es que en TikTok David habrá puesto algo sobre el Dalas Es que si ha puesto algo, si ha puesto algo ya lo ha borrado Si ha puesto algo ya lo ha borrado porque sus TikTok anteriores no tienen nada que ver con el tema, así que no sé Y esto no se lo voy a permitir, estoy, acabo de salir de mi casa Son casi las 10 de la noche en Canarias Y me voy derechita a la Policía Nacional a presentar una demanda Porque esto no se lo voy a permitir, ni a ella ni a nadie Bastante he sufrido ya con mi hijo para ahora seguir con esto, ¿eh? No Claro, porque yo al principio digo, puede que sea un troleo, una movida, como lo que hizo el otro día el Omar Suárez, ¿no? Que al final era por una colaboración, ¿no? Porque vayan a sacar un videoclip juntas, una colaboración o algo Pero ya cuando ha metido esta movida de por medio de lo del hijo, que yo sé que la han pasado mal Y toda esta historia, no creo que exista el troleo No creo, no creo Me resulta un poco raro que vaya por la noche a poner una denuncia A la Policía, ¿no? Cuando estas cosas se hacen con abogados Pero realmente, al haber mencionado lo del hijo, yo me imagino que aquí lo que ha pasado es que la La Davida Habrá dicho alguna de las típicas cosas e insultos que le hacen a Ardala Y ha tocado fondo Hola a todos los que me estáis preguntando por lo que pasó con la Davida Sabéis que yo normalmente no me meto en polémicas, intento estar siempre fuera La cosa fue que estábamos en un videoclip de Ariane con el artista Jay Williams En una casa donde la invitaron a ella, yo no lo sabía Y bueno, siempre me miraba con cara de loca Y cuando estábamos en un restaurante, a la salida de un restaurante Ya se metió conmigo y empezó a decir estupideces Y vino y se agarró de mis pelos y evidentemente yo me defendí Fin de la historia, salimos las dos, a mi me duele un poco la muñeca Y salimos las dos un poco lesionadas, pero ya está, no hay más Evidentemente, perdón, no me vale O sea, voy a prender acciones legales contra ella Ya les iré informando Si esto es verdad muy fuerte O sea, si esto es verdad muy fuerte Que ha ido Davida A pegarle a una mujer Si esto es verdad me parece increíble Wow O sea, por lo visto lo que ha pasado es que han coincidido Porque han sido las dos invitadas a un evento De un cantante, ¿no? De un artista Davida estuviera, según la madre de Dallas Mirándola todo el tiempo con mala cara Y a la salida empezó a insultarla No ha querido decir que insultos son Yo me imagino por donde pueden ir los tiros ¿Vale? Ya cuando la gente está preguntando ¿Es por lo de tu hijo? ¿Es por lo de tu hijo? Creo que debe de haber más información Que se ha borrado de TikTok o de alguna red social He ido a mirar en Instagram He ido a mirar en Instagram Y claro, ha hecho la estrategia Que hacemos muchas veces, ¿no? De poner la cuenta en privado para ganar seguidores ¿Vale? Esto funciona, esto es así, ¿vale? Y sobre todo si estás en una polémica Pues la gente que no te sigue Y quiere stalkearte Cuando la cuenta está en privada Lo que va a hacer es seguirte para verte Para verte Entonces esto es una estrategia para ganar seguidores Y claro, yo me imagino que Que no habrá dicho nada Yo me imagino que no habrá dicho nada Porque me lo hubieran enviado, ¿vale? Perdona, yo a ti no te tengo que dar explicaciones de nada Yo solo sé que tengo hielo en la cabeza Porque me he hecho una brecha Tu brecha es igual que tu embarazo, Davida O sea, dice que Se pone con el hielo Para grabar el TikTok O sea, para grabar el TikTok Ha cogido el hielo y se lo ha puesto en la cabeza Pues realmente aquí no hay nada que chorree A lo mejor, no sé si chorrearán tus neuronas, Davida o algo, ¿no? Pero directamente no hay nada aquí que chorree Para que te tengas que sujetar ahí la cabeza Mientras que grabas el TikTok Estás haciendo tu novela típica, ¿no? No me para de salir sangre No me para de salir sangre Pero si te acabas de quitar literalmente El paño de la cabeza Y no está saliendo nada O sea, es que si ya has ido al hospital Se supone que te habrán curado Y que te habrán puesto ahí un apósito Si te han puesto un apósito No tiene que salir sangre Te has peleado con la madre de Dallas No con Wismichu Ya estoy preparando a mis abogados Para que tomen carta en el asunto Una denuncia por agresiones mutua Es complicado siempre y cuando no haya un vídeo No haya un vídeo No haya algo que acredite las cosas ¿Sabes? Entonces estas cosas no suelen llegar a nada Yo he denunciado por amenazas en una ocasión ¿Vale? Ya lo conté en el canal secundario Lo podéis buscar por ahí Un pavo que amenazó a mi perro Pero claro, es que eso es la palabra de uno contra la del otro ¿Vale? Y existen partes médicos Pero claro Me imagino que lo existirán por partes de las dos Entonces aquí sí que está complicada la cosa ¿Eh? No voy a hablar No voy a hablar ya No pienso hablar No pienso decir absolutamente nada Me tiembla el pulso Acabo de venir del hospital Y no voy a decir absolutamente nada En Instagram mañana O esta semana subir el vídeo No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a decir absolutamente nada No voy a hablar absolutamente nada sobre el tema En Instagram mañana estará el vídeo Y ponen la cuenta en Instagram en privado De la pelea Ya está Y estos son los vídeos que hay No sé ustedes qué pensáis Ya os digo No creo que sea troleo No creo que sea troleo Por las cosas que ha dicho la madre de Dala No creo que sea troleo No creo que sea troleo Pero sí que opino que Davida Las aprovecha todas O sea las aprovecha todas Porque si tú quieres contar algo Quieres comunicar algo Lo haces de tirón No creas expectativas Hacia tu cuenta de Instagram Y pones tu cuenta de Instagram en privado Pero bueno No sé Me parece muy fuerte Si esto que ha pasado es verdad Esta es la información que hay No puedo dar más Cuando sepa algo más Pues estaré haciendo un directo ¿Vale? Aquí en el canal secundario Suscribiros Suscribiros a mi canal No al de Davida Suscribiros al mío Que yo os voy a informar mejor Y no sé Si es algo muy grande O algo más grave Pues lo haré en el canal principal ¿Vale? Nada chicos Simplemente era para informaros Porque ya sabéis Que aquí se enteráis de todo Antes que en ningún lado Nos vemos